José Antonio Vera, director de publicaciones del grupo La Razón. Muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, querido Urico. Razonablemente bien. Bueno, bien si no nos comparamos, como decía el llorado Pepe Oneto. Oye, valórame las 60 medidas de Alberto Núñez Feijo. Bueno, a mí me parece que BES era absolutamente necesario y me parece que ha tenido un don de oportunidad muy específico y muy oportuno porque la deriva que estaba tomando el país, y una imagen de eso fue la manifestación que tuvimos el pasado sábado en la Plaza de la Cibeles en Madrid, la concentración, la deriva que está tomando el país desde el punto de vista del sectarismo, desde el punto de vista del no respeto de lo que son las instituciones, tal como han sido consideradas desde la instauración de la democracia en España, pues yo creo que necesitan que efectivamente se hiciera un plan metódico, un plan como en este caso de 60 medidas que lo que promueven pues es esto que tantos ciudadanos se están echando en falta y están echando de menos. Así es que efectivamente se gobierne con un poco de respeto de lo que son las normas, de lo que son las leyes, de lo que es la constitución, de lo que son las instituciones democráticas y que con ese respeto pues efectivamente se intente gobernar de la mejor forma posible, pero no con, insisto, esta tendencia al sectarismo que se viene manifestando desde hace tanto tiempo en el gobierno de España. José Antonio, perdónanos que estábamos aquí, esto se ha convertido en multitask, cuando empezábamos tú y yo esto era muy fácil porque uno tenía solamente que presentar un programa, ahora tiene que atender también a las redes sociales, perdóname porque hemos hecho un decalaje ahí de dos segundos. Valórame la concentración de este domingo en Cibeles, está completamente rabiosa la izquierda y la extrema izquierda, bueno descalificando a todos los patriotas que en número de varios cientos de miles fueron allí y comparándoles con los independentistas, esto ya lo hizo hace 48 horas, tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero y en eso siguen porque además parece que apareció por allí una bandera con lo que ellos llaman el águilucho, el águila de San Juan, que seguramente sería, porque si no seríamos imbéciles, si no pensáramos otra cosa, pues sería un infiltrado, sería uno de ellos directamente ya una, una, y ya pues somos todos una panda de fascistas y somos exactamente igual, solo que en el otro extremo que los indepes, y en el centro ellos, la moderación, el PSOE, hombre como campaña de imágenes un poco pobre, ¿no? Hombre, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que tanta, esta aglomeración de personas y eso que intentaron por todos los medios, pues evitar que fuera en Colón, porque claro se hubiera visto mucho mejor la magnitud de la concentración, fue una manifestación muy, muy, muy importante, con muchísimas decenas de miles de personas que fueron allí y que no son, fíjate una cosa que te digo, no son ni de Vox, ni de Ciudadanos, ni del PP, que son madrileños y españoles en general que están enfadados por la situación ergonómica del país, porque la están sufriendo empresarios, trabajadores, estudiantes, la están sufriendo en sus carnes y porque además se está viendo que la deriva institucional del país es absolutamente errática y hay que tratar de una forma pacífica, como se demostró con rotundidad, de una forma pacífica y ejemplar, hay que tratar de cambiar un poco las cosas. Es verdad que el zanchismo y el gobierno no le van a hacer caso y la respuesta que han dado es la que se esperaba de ellos, que es un error, porque, hombre, lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno es reconocer que eso era una manifestación importante y que, bueno, pues él iba a tomar nota de las cosas que se dicen ahí, sabiendo que luego no va a tomar nota de nada, pero por lo menos quedaría bien, porque esa respuesta a la contra de decir, de reírse, algunos han hecho burla y han hecho chanzas y pues han recurrido a esto del aguilucho como si allí estuviera todo lleno de fascistas, de nazis, de ultraderechistas, que es lo que quieren decir, que todos los que había allí pues eran eso. No, mire usted, no era eso, era una marea humana que salió a la calle porque la deriva del país en lo institucional y también en las medidas económicas que se están tomando son absolutamente insostenibles. Y a veces cuando no se tienen argumentos para responder de una forma razonable, mesurada, de una forma pensada a las cosas que se producen, pues entonces se recurre a eso, a la chanza estúpida, a la burla y lo que ocurre es que ellos mismos son los que se descalifican como todo el mundo está pudiendo percibir. Medio minuto antes de despedirte, José Antonio, valórame esta, bueno, llevamos tres, cuatro días hablando de ello, la propuesta de Feijóo de la lista más votada que se está convirtiendo, bueno, pues en un elemento porque ya han entrado a valorar todas las fuerzas políticas esta propuesta. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que sería estupendo, o sea, lo ideal en España sería cambiar la legislación electoral. Sabemos que eso es muy complicado porque no hay, tendría que haber un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y con eso saldría adelante, pero como no lo va a haber, pues esto sería una medida bastante lógica para evitar que al final el Partido Socialista dependa de los Podemitas, de Bildu y de los separatistas y que el Partido Popular, pues en un momento determinado tenga que depender de otras fuerzas, también nacionalistas o, por ejemplo, de Vox o Ciudadanos, etcétera. A mí no me parecería mal porque sabiendo que gobierna la lista más votada, sabes en cualquier caso que no tienes una mayoría absoluta y que en un momento determinado efectivamente también se puede producir una moción de censura en el Parlamento porque todos los demás se pongan en contra. Es decir, tendrías que gobernar pero sabiendo que no tienes un rodillo para pisotear a las demás opciones. A mí eso no me parece mal. Cosa diferente es que evidentemente creo que no se va a producir, que no va a salir adelante porque estar en otra cosa y cuidado que la semana pasada, muy rápidamente te digo, en Davos el señor presidente del Gobierno dijo una cosa que es muy inquietante y que va en el sentido contrario a la lista más votada. Lo que dijo es que tenemos que impedir que las fuerzas políticas de la ultraeresa lleguen a las instituciones. Eso es algo inquietante porque suena pues a amenaza y suena a ilegalización, que no digo que lo vaya a hacer o que lo puede hacer, pero suena a eso. Entonces, frente a esa actitud que es la de siempre, la propia del señor Sánchez, pues yo creo que plantear algo como lo de la lista más votada me parece mucho más interesante y mucho más posible de hacer. Otra cosa es que efectivamente no se va a aceptar porque no está en ello el Partido Socialista ni ningún otro partido. José Antonio Vera, te envío un abrazo, te agradezco estos minutos a estas horas de la noche, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Igual para ti y para todos vosotros, Eurico, muy buenas noches. Buenas noches, José Antonio.